¿Estás bien Lupillo? ¿Ah? ¡Ay que pobre! El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripilli estaba comiendo un poco de pastel de Patricia y se percata que Lupillo Rivera está llorando, por lo cual ella decide preguntarle, ¿Estás bien Lupillo? No llores. Con lo cual de fondo se escucha el llanto de Lupillo Rivera. Posteriormente nos ponen a Melaza con Alana y cortan las cámaras. Bueno, si tuviste la última cena, solo nos mostraron un breve momento y es a Lupillo Rivera abrazando a Romé después de él haberle pedido públicamente perdón y Romé de igual forma le regresó el perdón. En el décimo quinto, eliminado de la casa de los famosos, ustedes tienen la última palabra. Así que se fundieron en un abrazo nuevamente, como puedes ver, un abrazo en esa última cena y literalmente fue todo lo que vimos de la última cena. Es evidente que a la producción se le acaba el contenido. En el 24-7 ya casi no hay cosas, por lo cual la última cena no la van a mostrar hasta el día de mañana. Pero nadie esperaría el perdón de Lupillo Rivera y verse cómo ahora, frente a todos en público, le pide el perdón a Lupillo. Lo que es Romé de igual forma. ¿Sí? Algo entre ellos dos. Gracias, Romé. Públicamente, si te debo una disculpa, públicamente te la pido. De hombres. Y yo te quiero decir, te la acepto. Y yo también te dije las veces que sea necesario. Discúlpame o perdón. Ahí estamos, mi compañero. Gracias. Y como puedes ver, algo que nadie esperaba. Es evidente que Lupillo Rivera quiere quedarse en la casa al 100%. Y de igual forma, de algún modo, se despidió en caso de lo contrario. Mencionando que él, pues, cobijó muchas veces al cuarto tierra e hizo mucho para el cuarto. Por lo cual, él se iría muy feliz. De tal modo que también Lupillo le dijo a Romé que al menos él, de su parte, hizo que Romé volviera a ser creyente de Dios. Y además de esto, Lupillo le mencionó a Romé, mira, ¿ves esta tela? Cuando la arrugas, no queda igual. Tú sabes a lo que me refiero. Haciendo referencia a que ya difamaron su imagen y su imagen está manchada, a pesar de pedir un perdón. Por lo cual, al salir de la última escena, lo que es, Aleska le dice a Lupillo, te admiro, porque te pusiste tú mismo en riesgo. Después de todo eso, te admiro. ¿Por qué? Porque eso solamente lo hace una persona que confía y cree en el proceso. Como puedes ver, sí, menciona Aleska que solamente una persona lo hace, que confía y cree en el proceso. Por lo cual, él se puso en riesgo ante la gente al decir que si él llega a salir el día de mañana, se va feliz y todo esto. Y que demostró a todos que sí, se puede pedir perdón frente a todos y realmente demostrarlo con acciones. Bueno, Lupillo Rivera no soportó y se puso a llorar después de salir de la última escena. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video. Recuerda suscribirte y votar para que Romé se quede en la casa, Lupillo. Y bueno, es evidente que Paulo va a salir. Así que nos veremos en un próximo video.